¿Dijiste que fue una pantomima irritante lo de ayer? Sí, obvio. ¿Por qué? Primero porque en lugar de dedicarse a hacer propuestas, se dedican a relatar slogans, a decir frases vacías de contenido y a chicanear, en lugar de estar haciendo propuestas. Ayer estuviste un poco más nervioso que la primera. No, para nada. No, para nada. De hecho, justamente lo que se destaca de esta es que estaba todavía muchísimo más suelto. De hecho, si bien yo había dejado la vara muy alta en el primer debate, en este primer bloque fue un escándalo, fue un baile morboso el que les pegué. No pudieron pasar una sola de los planteos que le hice. Así que no, en ese sentido... Tuviste un fin de semana agitado. El sábado, lo grabaste el viernes, pero lo que digo es lo siguiente. ¿Qué es la teoría de que no te casás porque el Estado te casa? Es una buena excusa para los que no se quieren casar. No, básicamente lo que yo digo es interpreto al matrimonio como un contrato. ¿Estás de novio como para casarte? No, estoy de novio, estoy enamorado, tengo una excelente relación. Tengo la fortuna de estar junto a una mujer estupenda como en Fátima. Pero, digamos, hay cosas que requieren más tiempo para tomar esas decisiones. Pero dijiste que el Estado se mete en el medio. No, porque yo entiendo al matrimonio como un acuerdo entre partes, entre privados. Y que cuando el Estado se mete en el medio, lo que hace es deteriorar la calidad del vínculo. Aparecen problemas que se llaman de riesgo moral, de selección adversa. Entonces hay toda una serie de cuestiones que al meterse el Estado en el medio conlleva aquel deterioro... Estás con camisa nueva. ¿Qué? Ah, me la estrené recién, sí. ¿Cómo sabes? Porque me doy cuenta. Sí, la estrené recién. Como diría Adidas, el diablo está en los detalles. Sí, estás bravo. La corbata y la camisa te estrenaste. Pará. Sí. Sí. Son detalles que sabemos los hombres. No, yo no lo sé. A vos se te ocurre. Pero estás con camisa nueva, me di cuenta. Tiene el pliego de camisa nueva. Ah, ok. Y la corbata es nueva. No tú que te la ve. ¿Te estás preparando ya, Pincha, para la eventual candidatura? Bueno, candidato soy, o sea... No, pero para eventual triunfo. Sí, nosotros estamos preparados para gobernar. Nosotros hace cerca de un año que tenemos el gabinete en la sombra funcionando. Sí. Nosotros tenemos ocho ministerios. Es el ministerio de economía, el ministerio de infraestructura, relaciones exteriores, capital humano. ¿Nunca lo vas a decir quién es? No, lo voy a decir en el último momento. Y después tenemos seguridad, justicia, defensa y ministerio del interior. ¿Te puedes detallar el primer día de gobierno que vas a hacer? Llegaste a la Casa de Gobierno a las ocho de la mañana. Hacemos la reforma de la ley de ministerios, para llevarlo a ocho. Sí. ¿Se puede hacer por decreto? Eso sí, eso se hace al inicio. Y lo otro que nosotros ahí ya estaríamos llamando a sesiones extraordinarias, estaríamos mandando todo un conjunto de leyes para iniciar la reforma del Estado. O sea, estaría mandando... Eso lo que harías es el primer día. Sí, el primer día. Sí, a partir del primer día. Y en el Banco Central, ¿qué haces el primer día? Cuando llega Emilio Campos al Banco Central. A ver, nosotros lo que tenemos que hacer con el Banco Central es la reforma monetaria. La reforma monetaria demanda tiempo. Tiene lo que es el cierre del Banco Central, tiene dos aspectos. Vos tenés que rescatar... Bueno, hoy es menos, ¿no? Por el precio del dólar estamos en menos de 35 mil millones de dólares. Pero en condiciones normales puede ser 40 mil millones de dólares, que sean 10 mil de base monetaria y 30 mil... ¿De dónde lo sacás? Pará, ahora te explico. Y 30 mil de Lelix. Los 10 mil millones de la base monetaria, que hoy, por ejemplo, son 8 mil millones. Pero vos tenés reservas en el Banco Central, entre oro, DEX, la posición del BIS y lo que tiene que ver con el fondo de CEDESA. O sea, vos ahí tenés 10 mil millones de dólares. ¿No está 10 mil millones de dólares abajo en el Banco Central? No, eso está mal. Ahí el problema es una cuestión metodológica. Contablemente vos no podrías tener caja negativa. ¿No? O sea, cualquier persona que tiene un conocimiento mínimo de contabilidad sabe que hacer esa reflexión está mal. Pero no solo eso. De hecho, si fuera verdaderamente negativa, ¿cómo es que sigue vendiendo el Banco Central todos los días? No podría hacerlo. Porque el fondo le mandó plata. No, el fondo lo que hizo fue permitirle el rollover de la deuda. Es decir, le dio plata para pagar la deuda con el fondo. O sea, es un asiento contable. Ya ha dicho que el dólar está a 910. Sí, ya lo sé. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, entonces, vos con esos activos que tenés en dólares podés rescatar la base monetaria. Y las plantas que andan sueltas. Exactamente. Sí, son los billetitos que tenemos en el bolsillo. Que parte lo tenemos nosotros y parte lo tienen en los bancos en un formato de encaje. Y lo otro es, vos tenés títulos públicos en el balance del Banco Central por el equivalente a 120 mil millones de dólares, que en la realidad esos títulos cotizan a un tercio. Con lo cual, básicamente, tenés 40 mil millones de dólares. O menos, o menos. Ponele 30 mil, ponele. Ponele que conticen al 25%. Bueno, con esos 30 mil vos podés rescatar los 30 mil millones de dólares del ELIX. Y con eso, digamos, vos podés cerrar el Banco Central. O sea, vos decís que con lo que hay en el Banco Central podés rescatar la ELIX. Sí, exacto. ¿Y quién te los compra? Bueno, hay fondos de inversión de alto riesgo que están dispuestos a hacer la operación. Bueno, nosotros habíamos estructurado cinco opciones porque no sabemos cómo va a estar la economía el 10 de diciembre. ¿Y por qué decir que tarda tanto la dolarización si de ese modo es fácil? No, pero a ver, porque lo que tarda más tiempo, aunque te parezca mentira, es la base monetaria. Las LELIX, en un lapso de tres meses, como mucho, vos las podés liquidar. Sí. Pero la base monetaria te cuesta más tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Todos estamos acostumbrados a verle la cara a Franklin cuando vemos dólares, ¿no? Ahora, cuando vos hacés las operaciones del día a día, el billete más grande de Argentina de 2 mil pesos, ¿qué compra? Dos dólares y algo. ¿Me comprendés? ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitaríamos, para poder hacer esto, cambio chico, no lo tenemos. Toda esa operatoria demanda tiempo. Mirá, en el caso de Ecuador... ¿Le pedís a la Reserva Federal que te mande todo esto? Sí, bueno, tarda tiempo, hasta que le instrumentás. Ponele, Ecuador lo quiso hacer en tres meses, que tenía una situación macroeconómica muy parecida a la nuestra, y no lo pudo hacer. Lo extendió tres meses más, tampoco pudo, recién pudo a los nueve meses. En el caso de El Salvador, lo dejó opcional, que la eligiera la gente, tardó dos años. Lo que nosotros estamos proponiendo es un esquema mixto, donde la gente va eligiendo cómo se va convirtiendo a dólares en función del ciclo de negocios, y cuando se convierte en dos tercios de la base monetaria, en ese momento se hace obligatoria la dolarización. Yo en este momento, ponele, tengo 5 mil pesos acá. Yo voy con los 5 mil pesos y me van a dar 4 dólares y monedas. Bueno, hoy serían 5 dólares y monedas. 5 dólares y monedas, perfecto. Y con esos 5 dólares y monedas, ¿cómo hago para frenar la suba de precios? No hay más inflación. Porque un kilo de azúcar va a costar 2 dólares. Pará. ¿Va a costar lo mismo que cuesta ahora? O más. No, o menos. O menos. O así que menos. Claro. A ver, el punto es el siguiente. Pero no hay que decir que está con eso, pero es la clave, porque tu plan es dolarizar. Pará, pero de vuelta. Vos no vas a ser más pobre porque cambiaste la moneda. Lo primero que hay que tener claro es esto. Salvo que me digas que te haces trampa jugando al solitario. ¿Ok? Entonces, el tipo de cambio es el de mercado. Ese es el tipo de cambio. No el que controla el gobierno. Que no hay para todos, solo para los amigos. Entonces, en ese contexto... Pero te voy a explicar lo siguiente. Déjame que te explique. Porque vas poco al supermercado. Hoy poner el kilo de azúcar está a mil pesos. Si mañana el dólar está a mil trescientos, el kilo de azúcar va a estar a mil quinientos. A ver, el precio... Con lo que yo tengo en el bolsillo, compro dos kilos de azúcar. No sé si me entendés. Seguime, Chiche. Sí. Vos lo único que vas a hacer cuando convertiste, cambiaste la escala nominal. Y en lugar de expresarlo en pesos, lo vas a expresar en dólares. Es lo mismo. Lo importante acá son las consecuencias dinámicas de esto. Sí. Que es lo más importante. Primero que se va a terminar la inflación. Porque la inflación tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Si vos no existe más el peso, por ende no puede perder más valor. No puede, digamos, o sea, ya está, no está más. Y entonces, y como la cantidad de dinero va a quedar determinada por los individuos, no va a sobrar dinero y por ende no va a haber inflación. Por eso, digamos, cuando vos regresas, no hay inflación. Porque desaparece la política monetaria. Y la cantidad de dinero la determina la gente. Entonces, oferta y demanda de dinero siempre están igualadas y por ende, digamos, no hay impacto sobre el nivel de precios. O sea, es un mecanismo fabuloso para terminar con la inflación. Ahora, eso tiene varios efectos muy positivos. El primer efecto muy positivo que tiene es que, fíjate esto, cuando vos mirás los riesgos de Argentina, uno de los riesgos más grandes es el riesgo de la moneda, o sea, la devaluación. Desaparece ese riesgo. Ahora, fíjate esto que también es interesante. Cuando vos haces un programa de shock que es creíble, se vuelve exitoso. Vos, al ya no poder volver a recurrir a la emisión monetaria, tu programa se vuelve creíble tautológicamente. Porque cambiaste la moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser el programa creíble, se convierte en expansivo, donde quiere decir que sube la actividad, que sube el empleo y mejora los salarios reales. Sí, porque es la experiencia que tenés de Argentina de los planes de estabilización exitosos. Todos los programas de shock desde el año 1952 y en adelante, salvo el del 59, todos fueron expansivos. Entonces, en ese contexto, vos ahí lo que tenés es que además tendrías una mejora en la actividad, en el empleo, en los salarios reales, y eso lo que haría es que a vos te mejoren tus ingresos en toda la economía y del fisco también, con lo cual, una de las cosas que te va a bajar SAR es que te va a bajar el riesgo país. Entonces, te baja entonces el riesgo de crédito, te baja el riesgo moneda, por ende, te baja el riesgo de tasa de interés, vos vas a tener una reducción furiosa a la tasa de interés que va a generar además que se vuelva muy expansivo el programa económico. Entonces, tiene un montón de beneficios. Y después hay otra cuestión más. Vos en términos de salario, hoy la situación argentina es muy precaria. De hecho, 30% de los trabajadores formales en Argentina están debajo de la línea de la pobreza. Es un escándalo. Eso ocurre... Y los jubilados no te cuentan. Bueno, por eso. Porque, digo, justamente es un 82% de eso. Y entonces, tenés toda la economía deprimida, las jubilaciones, obviamente, que son miserables. Obvio, porque tenés un país que es miserable. Dicho esto, voy a ser técnico, pero vale la pena porque esto explica por qué mucha gente va a estar mejor. Hay algo que en economía nosotros llamamos efecto Hume-Cantillon, que tiene que ver cómo se mueve la dinámica de los precios. Suponete lo siguiente. La gente se asusta, sale del peso y compra dólares. Sube el dólar. Después, ¿qué pasa? Suben los precios de los bienes transables. Después suben los precios mayoristas. Después suben los precios minoristas y, por último, los salarios. Entonces, cuando vos entras en esa dinámica, mientras que se acelera la tasa de inflación, ¿qué pasa con el salario real? Cae. Ahora está bajando, bajando, bajando. Exactamente. Es lo que está pasando sistemáticamente desde que se fue Macri hasta ahora. Lo único que pasa con el salario real es que se destruye. Dicho esto, el día que vos parás la inflación, porque se terminó la devaluación, el dólar no sube más, los transables no suben más, a los mayoristas les queda un poquito, a los minoristas les queda un poco más y ¿qué es lo que sube mucho? Los salarios en dólares. Y cuando vos te suben los salarios en dólares, ¿cuál es la contraparte? Como el precio de los alimentos ya está dado en dólares, tenés una fuerte caída del número de indigentes y una fuerte caída del número de pobres. Es un mecanismo fabuloso para sacar gente de la pobreza. ¿Para hacer todo eso necesitarse al Congreso? Nosotros tenemos una de las alternativas está diseñada para no pasar por el Congreso. ¿Podés hacerlo? Sí, se puede hacer. Claro, tenés estudiado jurídicamente. Sí, claro, obvio. Hay una alternativa que podés hacerla sin pasar por el Congreso. Uno de los temas que después volvemos sobre el tema de la organización. Pregunto, ¿qué pasa con vos y las mujeres? No sé. ¿Cuál es el problema que te acusan de ser antifeminista o antimujer? Que dejaste afuera. Massa dijo hasta acá llegaste, Javier. A mí me pareció una frase muy desafortunada de Massa. Muy desafortunada. Porque Bregman hizo una reflexión, una reflexión de política económica y yo lo único que hice fue demostrar que eso era un disparate. Y me parece que eso se lo podría haber dicho tanto a Bregman como a Del Caño o como a cualquiera de los que sostienen eso. Y a mí me parece que justamente lo que propone el liberalismo es la igualdad ante la ley. O sea, entonces yo trato a una mujer del mismo modo que trato un hombre. Dijo algo que está mal y le dije que está mal. No sé, la verdad es que a mí me parece... Son misógenos. Son misógenos. A ver, digo, los hechos prueban que no lo soy. Entonces, la verdad es que eso es una construcción que está alentada desde mis opositores políticos pero que no tiene un correlato con la realidad. De hecho, fíjate, el planteo que hace Massa es menosprecia a las mujeres. O sea, porque en el fondo la ponen en una situación de desigualdad. Que si... A ver, dos más dos, ¿cuánto es? Cuatro. Bueno, y si hubieras dicho cinco, ¿qué te tengo que decir? Que está mal. Ahora, si te lo digo a vos, está bien. Y si se lo digo a una chica que dijo eso, entonces... Está bien. Y bueno, lo que hice con Bregman fue explicarle que la propuesta que ella hizo no tenía sentido. Y de hecho, lo hice con mucho respeto. Es decir, el problema es que lo que le falta el respeto a Bregman y en realidad a la izquierda es la propuesta. ¿Por qué te encarnizaste tanto? Lo único que hice fue manifestarla. Por lo tanto, vos sabés que los primeros que levantaron la causa feminista ¿sabés quién fueron? Los liberales. El primero que tomó la causa de las mujeres fue Jeremy Beckham a mediados del siglo XVIII. ¿Por qué te encarnizaste con Patricia Murri en los últimos tiempos? No, yo no me encarnicé con Patricia. Ella dijiste montonera asesina. Bueno, ella era montonera y está involucrada en dos actos de terrorismo. Uno en el año 76. Uno de Jardín de Infantes. No, y otro en el 77. Eso lo expliqué. En realidad, ella, digamos, se la acusa de haber puesto un kilo y medio de dinamita en el jardín del que era el ex intendente de facto de San Isidro y esa explosión después se lastimó a una criatura y a una mujer adulta y ella está involucrada en eso. Ella era la cuñada de Galimberti. O sea, ella, es más, estuvo presa nueve meses. ¿Estás convencida que es una montonera asesina? ¿Estás convencido que es? Sí, claro. Entonces, y a mí lo que, en realidad, yo entiendo que hayan pasado cosas en la historia, pero a mí, digamos, en el caso de ella, lo más complicado te diría que es la decepción que me causó como ser humano porque, ok, uno se puede equivocar, puede modificar y puede salir adelante, pero terminó mostrando digamos que es parte de lo peor de la política. De hecho, durante los últimos dos meses yo he sido víctima de operaciones salvajes y ella está involucrada en cada una de esas operaciones y no solo eso, ella y el marido y en el debate de anoche se le sale la hilacha porque justamente hace un reconto de las operaciones que me hacen ellos. Entonces, ¿por ejemplo? Da, ya sea, o de decirme misógino, digamos, lo cual es un delito además, no puede decir misógino a un hombre, me acusó de otras cosas más, y todas mentiras elaboradas desde Juntos por el Cambio. ¿Cómo es el tema de los órganos? Porque ayer lo explicaste 300.000 personas necesitan trasplantes. No, es así, 7.000 personas necesitan trasplantes. Sí. O sea, están en lista de espera. Sí. Y por la ley Faustina, digo, vos tenés que mueren 300.000 personas por año que podrían ser donantes. Hay algún problema por el cual esos órganos no llegan a los que están sufriendo. Entonces, yo lo que hice fue señalar ese problema. Y que había, y lo que dije es que había... ¿Y vos incentivarías comprándolo? No lo sé, digamos, eso lo va a tener que decidir el Congreso. A ver, por ejemplo, qué sé yo, a mí se me está muriendo, me estoy muriendo yo y un hijo mío dice, bueno, quiero vender los riñones de Chiche. Bueno, hay, digamos, hay que buscar cuáles son los mecanismos y en eso, digo, se pondrán de acuerdo las fuerzas políticas en hacer una ley de cómo resolver ese problema por el cual los órganos no llegan a quienes... ¿Vos decís que el Estado tiene que salir de ahí y que haya una negociación directa entre el que se va a morir y el que tiene que vivir? Hay que buscar algún mecanismo. Para eso hay expertos que puedan resolver ese tema mejor que yo. Pero está claro que... Pero está convencido que el Estado tiene que... No, lo que digo es que el mecanismo no está funcionando bien. Porque si vos tenés 300.000 potenciales y tenés 7.000 sufriendo, tenés un problema. Si no entendemos que tenemos un problema, estamos complicados, ¿no? ¿Y la compra de bebés cómo es? Eso siempre dije que era falso. Pero, digamos, o sea, desde Juntos por el Cambio se encargaron de decir que esa mentira. ¿Y la importación de armas? Nosotros lo que decimos ahí es que hay una ley de armas, lo único que hay que hacer es cumplirla. ¿Por ejemplo qué? No me quiero comprar un arma. Bueno, hay todo un conjunto de regulaciones para que te la compres. Tengo que tener un acto psicológico, un acto psiquiátrico. por eso, digo, no es que la vas a tener así nomás. Ahora, el problema es que nadie puede tener armas salvo los delincuentes. Entonces, digo, ahí hay un problema. O sea, hoy hay una forma en la cual se administra y se lleva a cabo eso por medio de la cámpora que lo único que hace es que las armas solamente las pueden tener los delincuentes. Bueno, entonces eso genera una desventaja hacia el sector privado. Pero nosotros lo que estamos pidiendo es que la ley de armas que tenemos se cumpla nada más. Pero ni siquiera tenemos que inventar algo. Es que se cumpla lo que existe. Que se cumpla la ley. O sea, que no hay que decir que todo el mundo puede llevar armas. Si tiene el acto psicológico, sí. Tenés que cubrir toda una serie de restricciones hasta tener... Práctica de tiro, tenés que saber... Por eso, no es tan fácil. O sea, pero lo que estamos diciendo nosotros es que se cumpla la ley. Por lo tanto, ahí, de vuelta, otra mentira. O sea, pero bueno, nada, es la política es eso, es chicana, sucia, barata, tratando de ensuciar a la gente por conseguir un voto. Bueno, son cosas que pasan. Primer día de gobierno reformar la ley de ministerios. Sí. ¿Qué haces con la gente que te sobra? En realidad, lo que va a haber es toda una realocación de los recursos y a aquellos que no están en condiciones de volver, se les cubre, digamos, la retribución de dos años para que en ese tiempo se puedan... Seguir pagando el sueldo. Sí, para que se puedan... En la casa, tomando... Sí, bueno, está bien, pero que mientras tanto busque trabajo. ¿No? O sea, entre dos años le pagas el sueldo que se quede en la casa. Exactamente. Pero, porque si no, el Estado... No lo indemnizas. Si corresponde la indemnización se la indemniza. Digo, acá nosotros no vamos a violar derechos. La indemnización no se borra. No, vos no podés avanzar sobre los derechos adquiridos. Sí. Y nosotros no lo vamos a hacer. Si vos estás echando a un tipo, entonces no tenés que pagar una indemnización. por eso, aparte la indemnización le pagas dos años de sueldo. No, pero aparte, digamos, uno lo, digamos, o sea, mientras que se puede realocar, digamos, está en esa situación y si corresponde el despido, se pasará a un despido, pero en otro contexto macroeconómico donde la economía esté repuntando fuertemente. O sea, no le pagas el despido ahora, se lo pagas cuando esté mejor la cosa. Exactamente, cuando la economía esté, digamos... ¿Le firmás algo? Es decir, cuando tenga plata te firma el despido. No, no, porque quizás también cambie la circunstancia y puede volver y vuelve. O sea, ¿por qué, digamos, meter rigideces en algo que vos le podés dar flexibilidad? Pero si una de las las economías está rebotando, está creciendo y están cambiando las condiciones para ingresar al mercado laboral para que sea mucho más sencillo, digamos, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Hay un pacto en masa-mile? No, eso es mentira. ¿Pero dónde surge esto? ¿Hay gente de masa que está en la lista de mile? Es otra de las mentiras que impulsa Juntos por el Cambio. O sea, Masa es una persona que ha sido demonizada, en especial en la clientela electoral de Juntos por el Cambio y es una estrategia de Juntos por el Cambio de acusar a todo el mundo que... O sea, antes si era Cristina... ¿Es que es Juntos por el Cambio contra la masa y te pegan a vos? No, 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 no. En realidad es una forma que utiliza tanto Juntos por el Cambio como el frente... Digamos, bueno, ahora... Unión por la Patria para polarizar. Entonces, por ejemplo, si vos ves un canal alineado con Juntos por el Cambio van a decir que yo soy funcional a la masa. Si ves un canal alineado con el kircherismo van a decir que yo soy funcional a Macri. Y la realidad es que no soy ni una cosa ni la otra. O sea, nosotros somos una expresión nueva y consideramos que en realidad la verdadera distinción es entre la casta, ¿sí? La casta chorra, parasitaria e inútil que nos hunde y los que queremos un cambio de verdad por una Argentina mucho mejor. ¿Qué te pasa vos con los medios? Mirá... ¿Cómo es el tema de que suspendo la pauta, corto esto, corto otro? Bueno, es que en realidad... ¿Cómo crees que es una fuente de corrupción? Definitivamente, porque en el fondo no se ejerce libremente el periodismo de esa manera. Entonces, digo, porque quedás condicionado por la pauta, porque si no te la sacan. Entonces, lo mejor es que siempre, siempre lo mejor es que no esté el Estado en el medio para que la gente haga lo que tiene que hacer y se haga cargo de lo que hace. Entonces, vos, por ejemplo, vos agarrás, decidís tomar una posición y mentís abiertamente, pero vos lo bancás con la tuya, bueno, cuando el mercado se dé cuenta que vos mentiste, el día oirás a la quiebra, ya está. En cambio, digamos, eso no ocurre cuando está la pauta oficial o está el dinero del Estado. ¿Cómo comunicas las cosas que haces? Digamos, tenés distintas formas de hacerlo. Mirá la entrevista que hice con Tucker Carson. la vieron en el lugar de Tucker, lo vieron más de 420 millones de personas y si sumás lo que lo vieron desde la cuenta de Elon Musk, ese reportaje lo vieron más de 500 millones de seres humanos. Digo, ¿qué me voy a hacer problema, por un programa, hijo, que tenga dos puntos de rating? Dale. Yo no necesito los medios para comunicar. ¿No necesitan los medios? No, digo, subo cosas en Instagram, tienen dos millones de reproducciones. 20 puntos de rating, dale. Claro, tenés estudiado. No, ¿a vos qué te parece? No, no, tal vez. Por eso, no necesito los medios para comunicar. Voy a los lugares donde me siento cómodo, donde, digamos, con gente que vale la pena. ¿Qué te pasa con el Papa? No, digamos... Diceme la verdad. No, 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 no tengo afinidad ideológica, pero lo respeto como un jefe. No tenés afinidad ideológica. Claro, pero eso no quiere decir que yo no lo respete, lo respeto básicamente como un jefe de Estado y como el jefe de la Iglesia Católica. O sea, y de hecho, yo señalé que si él viniera a la Argentina en caso de que yo fuera presidente, lo voy a recibir con los honores propios de un jefe de Estado y como jefe de la Iglesia Católica. ¿Pero vos no estás convencido de eso? Pero, ¿cómo que no? No, lo que digo es, vos no sos cristiano, no militares. Yo, digamos, soy católico, pero, digamos, no soy practicante. ¿Querés ser judío realmente? Bueno, soy un estudioso de la Torá, ¿no? Sí. Y amigo de Israel. ¿Vos sabés lo que significa eso? Esa doble definición. Ayer hiciste un planteo de entrada con el tema de el ataque de Hamas. Condeno, condeno enfáticamente y visceralmente los ataques terroristas de Hamas. Nosotros sabemos de que es los ataques terroristas porque no hay más de 100 muertos. Por eso. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es declaro mi solidaridad para con Israel y apoyo enfáticamente su derecho a la legítima defensa. Esto último soy el único que lo dijo. Todos se quieren apoyar. No, no, sí, sí, sí. Sí, digamos, condenan el terrorismo, digamos, se muestran consternados, pero se quedan cortitos en la última definición. La última definición es muy importante. O sea, vos apoyás el derecho de Israel a defenderse del terrorismo, Es lo que está haciendo, digamos, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con que lo haga. ¿Qué posición asumirías vos llegando? Vos decimos trasladando la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. a Jerusalén, claro, obvio, eso también es una definición muy fuerte e implica un alineamiento internacional también muy fuerte. Digamos, o sea, yo veo como mis aliados internacionales Estados Unidos e Israel, digamos, mis grandes aliados. ¿Y qué? ¿Pensas recibir ayuda? ¿Pensas recibir ayuda de ellos? Yo estoy trabajando para que sí, para que me ayuden, digamos, tecnológica o económicamente. Digo, de distintas variantes. ¿Tenés contacto con el Estado de Israel? Sí. ¿Intensos? Sí. ¿Por qué estudia la Torah? Porque es algo que me ha ayudado a evolucionar enormemente intelectual, emocional y espiritualmente. la ley es en serio pensás en los misiles. Sí, la leo con los comentarios y la estudio, sí. Claro, sí. ¿Tenés un rabino que te enseña eso? Sí, Axel Vanish. ¿Y vas todas las semanas? No, a veces interactuamos vía telefónica y otras veces interactuamos en persona. ¿Cuál es la última duda que le pediste a la Torah o que pensaste digo, a ver, necesito acá el consejo de la Torah? No, yo digo... No, en los libros sagrados de los judíos. Está bien, pero yo, bueno, yo la trabajo de otra manera. La leo y, digamos, si leo las interpretaciones y a veces coincide con momentos de mi vida que tienen que ver con lo que me está pasando. O sea, es más, el viernes fue mi cumpleaños hebreo. ¿Cómo es tu nombre en hebreo? No lo sé, pero, digamos, pero, pero sí me... sé cuándo... Dios elé. Justo, justo cuando yo nací es el final de la Torah, entonces me corresponde la última y la primera para allá. Entonces, tu cumpleaños fue el viernes. El viernes, sí, que es cuando se termina la Torah y empieza a leerse de nuevo. Por eso me corresponden dos para allá. ¿Y cuántos tienen, senatora? No sé. La misma cantidad todavía no la es. No, no, debo tener más. Te pueden sacar unos cuantos. No, voy a sumar unos cuantos. Independientemente de eso, segundo día de tu gobierno, ya sabemos el primer día, modificación de la ley de ministerios, ¿cuándo empiezan la globalización? El primer día también se manda el proyecto. Después necesitamos que lo aprueben y si no lo aprueban tenemos otras alternativas para... ¿Podemos conocer las alternativas? Hay varias alternativas. Esta última nosotros preferimos guardarla como un hace en la manga, como mecanismo de último recurso. ¿Qué te pasa con Barrio Nuevo? ¿Cómo esto se sucede con Barrio Nuevo? Mirá, ahí hay un tema que es el siguiente. ¿Con Barrio Nuevo y con los sindicatos en general? Bueno, por eso es lo que voy a contestar. A ver, nosotros lo que vemos es que el empleo formal en Argentina en el sector privado está clavado en 6 millones de puestos de trabajo. La situación es verdaderamente escandalosa porque hoy afuera del mercado formal hay 8. Sí, más. No, bueno, después están los empleados públicos, o sea, el monotributo social, un montón de cosas que maquillan la verdadera tasa de ese empleo. Pero hay claramente un problema de empleo. La solución para eso es ir a un modelo de seguro de desempleo. Sí. Ahora, en Argentina existe esa solución. Es el contrato que tiene la UOCRA. Sí. Entonces, la pregunta es... La Unión Obrera de la Construcción. Exactamente. Si vos ves que existe un modelo exitoso en un sector tan complicado como es la construcción por lo procíclico que es, ¿con quién te tendrías que juntar a hablar para ver cómo resolver el problema? Con la UOCRA que me diga cómo es el sistema. ¿Y vos crees lo primero que hice en materia laboral? Hablar con la UOCRA. Exactamente. Me junté con Gerardo Martínez. Sí. Tuvimos una excelente charla. Él me presentó su modelo. Yo le dije cómo lo veía porque lo que yo pretendo es que además darle mayor profundidad financiera. Idea que a él le gustó mucho y quedamos en avanzar a futuro en acuerdos técnicos para avanzar en una modernización del mercado laboral en esa línea. Frente a esa situación Barrio Nuevo tomó nota y vino y se acercó. Y todos los que me ayuden a poner de pie a la Argentina abrazando las ideas de la libertad y tomando las ideas que nos van a sacar de esto de esta miseria en la que vivimos están todos bienvenidos. ¿Vos tenés contacto con otros sindicatos? He tenido contacto con otros sindicatos también, sí. ¿Con los camioneros por ejemplo? No todavía. Pero querrías tenerlo. De vuelta, todos aquellos que quieran abrazar la idea de la libertad para poner de pie a la Argentina, yo los voy a recibir a todos. ¿El modelo Wokka se puede adaptar a todos? Sí. Por ejemplo, a ver cómo funciona. Es que vos básicamente todos los meses se deposita una parte proporcional a lo que sería el despido. El despido. Entonces vos ahí vas acumulando en una cuenta. Entonces vos acumulas en esa cuenta y una vez que te quedás sin trabajo lo disponés como vos querés. Pero lo interesante es que eso además te puede crear un mercado financiero. o sea porque todos esos fondos Esa es la profundidad financiera que le quieren dar. Claro, que te las pueden dar las compañías de seguro. Entonces vos tendrías un menú de activos mucho más interesante que el que tienen hoy y eso permitiría construir tu jubilación de otra manera y además te permitiría también buscar la podrías incrementar si querrías te pasarías a tener una mayor eliminar las jubilaciones estatales. Yo sé con ANSES. No, no, bueno, a ver, vos tenés un montón de derechos adquiridos hay que cumplirlos o sea hay que agarrar y ponerlo en caja. Lo que pasa es que se pone en caja haciendo todo un conjunto de reformas que impactan sobre cómo se determina la jubilación. La clave en una jubilación tiene que ver con la relación entre la cantidad de aportantes y beneficiarios. Entonces vos fíjate hoy tenés uno a uno casi. Bueno, por eso, eso es un problema grave. Fíjate esto, ahora si vos del mercado que tenés hoy de 6 millones agregás a los hoyos que están afuera te vas a 14 millones. O sea, fíjate que subió 133%. Entonces vos ahora pasás a una relación que ya supera 2. Otra cosa que también vos vas a tener es que vos vas a tener una economía que está creciendo. por lo tanto los salarios son más altos. Tenés además el efecto del rebote digamos cuando estabilices y además al ser los salarios más altos la población económicamente activa va a subir. Por lo tanto todos los elementos que hacen a los key value drivers de la jubilación van a estar mejorando. Por lo tanto eso es lo que te va a permitir avanzar sobre el sistema jubilatorio y hacer una reforma pero sin vulnerar derechos. Pero yo llevo 15 años de aporte del sistema jubilatorio actual. ¿Qué hago con esos 15 años? ¿Vos me lo compras? No, no, está bien. Se podrían comprar si vos querés. Si vos crearas un mercado para eso. Pero por el momento no es una reforma que está planteada en esos términos. Primero es necesario poner en caja el resto de la macroeconomía para poner en caja después el sistema previsional. Por eso nosotros decimos que la reforma del sistema previsional es una reforma de segunda generación. Martín Krause es el futuro ministro de educación tuyo. Martín Krause digamos sería el secretario de educación no hay ministerio de educación en mi gobierno. ¿Y es cierto que dijo lo que dijo? Fue una frase desafortunada pero nada más lejos en el mundo de que sea un nazi. Pero es la frase nazi digamos. No, no. Es una banalización. No, no. Fue una frase desafortunada es decir el ejemplo está mal ¿Pidió disculpas? Claramente pidió disculpas pidió disculpas fueron aceptadas las disculpas y quiénes usaron eso políticamente de manera miserable y sucia. La gente juntos por el cambio mucha gente que lo conoce a Martín y sabe de Martín no sólo de su enorme estatura intelectual porque es un coloso sino que además de la gran persona que es y la verdad es que el ejemplo es desafortunado pero eso no lo hace mala persona ¿No se lo dijiste? Sí, yo lo hablé con él yo lo hablé con él ¿Y a quién le pidió disculpas? Yo no vi la disculpa No, no, sí hubo un comunicado donde pidió disculpas públicamente y también se lo manifestó al Museo del Holocausto lo manifestó también con Daya sí, lo hizo público lo que no corresponde fue la persecución salvaje que hizo después la gente de Juntos por el Cambio diciendo cosas que ellos saben que además son falsas ¿Quién es Martín Grauze? Es un gran economista argentino con una gran cantidad de contribuciones y sobre todas las cosas es un gran divulgador pero sobre todas las cosas es un excelente ser humano que dijo una frase desafortunada por la cual pidió perdón ¿Qué va a pasar con los chicos del colegio? Contame tu programa de educación real el tema del voucher no voucher ayer dijiste bueno la educación está garantizada quiero saber cómo es eso A ver nosotros básicamente para nosotros el capital humano es un elemento central como explicación del crecimiento económico o sea cuando vos tomás la historia de la humanidad el crecimiento económico toma lugar en los últimos 250 años en lo que es el crecimiento durante el siglo XIX lo importante ahí era la alimentación la salud claro la mejora en las condiciones sanitarias es lo que explica el crecimiento económico mientras que lo que tiene que ver en el siglo XX el rol pasa a ser en el tema de educación y de aprendizaje en el propio trabajo lo que se llama learning by doing aprendizaje en la práctica y eso digamos cada vez es más importante porque en el fondo también guarda relación con el progreso tecnológico ahora para vos llegar a lo que se llama el capital humano de segunda generación que tiene que ver con la educación vos previamente te tenés que asegurar que esos chicos estén sanos y ahí hay dos dimensiones del problema por eso nosotros tenemos la secretaría de niñez y familia la secretaría de salud educación y trabajo ¿por qué? porque cuando una de las cosas que nosotros queremos asegurarnos es la cobertura universal por ejemplo en materia de salud y en materia de que todos los chicos tengan asegurado que se van a poder desarrollar en salud sí pero intelectualmente por eso te estoy diciendo pero vas a tener entonces escuelas gratuitas exactamente está el tema de la alimentación pero vas a tener escuelas gratuitas mira eso de vuelta nosotros no tenemos por qué estar modificando esto ahora igual de vuelta si vos fueras a un sistema a ver vos tenés varias dimensiones una de las dimensiones primero que la educación es pública en Argentina independientemente sea de gestión estatal o de gestión privada ese es el primer punto el segundo punto es yo te hago una pregunta hay una solución que dice que vos no tenés que pagar por ir al colegio no tenés que pagar pero solamente podés elegir esa escuela ahora supongamos que vos pudieras tuvieras que pagar pero yo te doy un voucher o sea te doy una tarjeta como la sube y vos en lugar de poder ir solamente a ese colegio podés ir a cualquiera de los que se te ocurre y vos no pagás nada no sale nada de tu bolsillo nada nada el Estado sigue pagando claro pero en lugar de subsidiar a la oferta subsidia a la demanda ¿para qué? para que haya competencia yo por ejemplo quiero ir a un colegio que cuesta 1500 dólares por mes vas a ir al colegio a ver bueno pero el que vas estatal hoy no calificaría como 1500 dólares por mes vas a poder ir a un colegio que esté incluido dentro de ese sistema y ese sistema la verdad que en Suecia trabaja fenomenal primero porque los que están en esos colegios están en el rango más alto de la educación en Suecia que está entre los mejores del mundo y fíjate tienen las mejores notas en ciencia las mejores notas en matemática y las mejores notas en idioma ¿y cuál es el problema? es decir el punto es que cuando vos subsidias la demanda porque a vos vos de tu bolsillo no sale un mango sigue siendo igual pero la diferencia es que ahora vos podés elegir entre una gama de colegios y vos vas a ir pero no vas a marcar vos que colegio puedo ir ¿cómo? me lo vas a marcar vos me lo vas a marcar el Estado bueno pero ahora tenés que ir a uno solo y a ese tenés que bancar lo que yo te estoy dando es una tarjeta para que vayas al que vos quieras dentro de un conjunto entonces antes podías elegir uno solo ahora podés seguir eligiendo el mismo si querés o podés elegir un montón más que te guste más que ese ¿qué pasa con los piquetes? mañana subís vos y te estás en un piquete la gente de por obrero la ley se cumple se garantiza el derecho a transitar los planes no los tocas no pero cambia el mecanismo de asistencia se termina con los intermediarios o sea es un nuevo padrón de demanda así y vos me garantizo de que vos beneficiario recibís vos el dinero no otro se acabaron los gerentes de la pobreza ¿hasta cuándo mantener los planes? en realidad vos para sacar los planes necesitás nosotros no los vamos a sacar de hecho lo que va a pasar es que la gente los va a dejar porque les va a convenir dejarlos para pasarse al sector formal pero para eso vos tenés que terminar con todas las reformas de primera generación que van a permitir un fuerte crecimiento económico y a partir de ahí es como vos vas a tener el cambio de la gente que va a ir saliendo de los planes sociales para insertarse en el mundo laboral pero hay demanda que ahora tenés permanentemente que se yo de limón y te dice no me llega la comida si bueno está bien digamos o sea de vuelta ¿va a llegar la comida? si claro si va a llegar sin curro y obvio eso es lo que queremos hacer por eso tenemos tanta resistencia resistencia de quién? y digamos o sea estamos todo el tiempo atacados por distintos sectores ¿por qué? porque estamos tocando un montón de intereses cuando vamos a decir no va a haber piquete que vas a usar la policía la generalidad voy a usar todas las condiciones que sean necesarias como instrumentos que sean necesarios para que no haya piquetes el derecho es el derecho a transitar vos te querés manifestar hacelo me parece bárbaro pero hacelo sin lesionar el derecho de otros ¿las cárceles máxima seguridad? las cárceles nosotros estamos pensando en una reforma del sistema penitenciario de ir a cárceles por ejemplo cárceles privadas donde básicamente estamos pensando en establecimientos de alta seguridad y estamos en licitas cárceles privadas sí, exacto donde las construyen las operan y después las transfieren y después otra otra cuestión más es el tema de y los guardiacárceles van a ser privados sí yo me puedo poner una cárcel mía no bueno pero tenés que ganar la licitación sí, sí, obviamente lo que te digo yo hago la cárcel pongo las celdas y pongo y vos digamos y vos me contratás y sí porque es una operación donde vos construís operás y mantenés ¿cuántos países tienen cárceles privadas? hay varios países que tienen digamos por ejemplo yo estuve en México y vi las que hacen en México que están fabulosas con lo cual sí se puede hacer en Estados Unidos tenés o sea no es un problema eso es algo que en el mundo está resuelto y después tenés otros tipos de penales para los jóvenes ¿no? porque eso para poder reinsertarlos entonces también ahí tiene que ver con una cuestión educativa o sea es un problema un poco más complejo por decirlo de alguna manera el mundo perdió la guerra contra el narcotráfico ¿vos la pensás ganar? cuando digo el mundo el mundo bueno yo voy a tratar de dar la mejor pelea posible ¿qué significa eso? que voy a tratar más que ir a hacer un FBI con sede en Rosario por ejemplo bueno nosotros evaluaremos con nuestros aliados cuál es la mejor solución para el caso argentino ¿y quién tenés experto en eso? hay gente que está trabajando en eso gente que tenés trabajando ya en ese tema en narcotráfico vamos a hablar del tema histórico qué pasa con los desaparecidos vos ya negaste los 30.000 me digo que en última instancia no sé si tiene importancia 8.000 y pico es una barbaridad igual es una masacre un holocausto 8.753 igual es un desastre eso baja la presión no 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 porque es un tema tan delicado por eso quiero saber qué vamos te pasa con ese tema vamos a traer el tema de vuelta una de las cosas que yo digo yo soy liberal como planteo estos temas con la definición de Alberto Venegas Linchijo el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad por lo tanto cualquier ataque a la vida a la libertad y a la propiedad lo voy a condenar marco general ese es el primer punto además adhiero a la idea de memoria verdad y justicia por lo tanto digamos la verdad tiene un rol fundamental en la Argentina especialmente bueno entonces lo primero que tenemos que hacer es no mentir con el número es decir de hecho hay digamos está el caso digamos Luis Labraña explica digamos cómo se armó el número y él cuenta que él es el responsable de esa mentira y explica por qué esa mentira era necesaria o sea él da una explicación de eso él da una explicación de eso entonces y cuando vos tomás lo documentado de hecho yo me tomé el trabajo de tomar cuál era el número más alto y usé el número más alto entonces dado esa situación ahora es entender qué es lo que pasó en los 70's desde mi punto de vista hubo un conjunto de personas que quisieron hacer la revolución comunista e intentaron hacerse del poder por la vía de las armas de hecho recibían formación militar en Cuba se iban a países de la órbita soviética cambiaban el pasaporte y de ahí se iban a Cuba recibían formación volvían al país donde hicieron el cambio de pasaporte para volver a cambiar el pasaporte y volvían a la Argentina o sea así funcionaba entonces lo que hay que entender es que hubo una guerra ahora bien qué es lo que pasa en la guerra una formación irregular llámese montonero llámese el ERP es una formación irregular y el Estado tiene el monopolio de la violencia esto quiere decir que aun cuando tu enemigo juegue de manera ilegítima el Estado no puede cometer abusos porque tiene el monopolio de la violencia cuando el Estado comete abusos eso constituye un delito de lesa humanidad y está bien que sea juzgado y eso nadie niega la aberración que son los desaparecidos es aberrante es algo horrible es un delito de lesa humanidad y tiene que ser sancionado o sea las víctimas de esa represión tienen que ser indemnizados igual que los otros lo que decimos es que no es que solo hubo víctimas del Estado represor sino que también hubo víctimas de los terroristas entonces lo que nosotros proponemos es una visión completa no una visión tuerta de la historia los terroristas la idea de los dos demonios exactamente estás convencido de eso sí yo creo eso ¿y cuál es la reparación que pensás para eso? hay víctimas que tienen que ser reparadas que fueron víctimas de los terroristas ¿por qué crees que no se hizo hasta ahora? porque se decidió hacer una lectura sesgada de lo que pasó en los 70's con 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 fines con una con una perspectiva ideológica y no solo con una perspectiva ideológica sino que además atrás de todo eso se montó un negocio entonces se termina manchando la sangre ¿no es que hubo negocio de los derechos humanos? ¿y a vos qué te parece? hay un montón de negocios el más escandaloso fue Sueños Compartidos ¿pero vos decís que los que cobraron la indemnización también hicieron negocio? ¿o estás hablando de Sueños Compartidos como uno de los negocios? algunos hicieron negocios con esto o sea manchando la sangre de las víctimas de un lado y del otro de un lado porque las manchan de manera directa y del otro lado porque no las reconocen entonces si vos no cerrás esa herida esa herida va a seguir ahí si vos no si vos no respetás la verdad no vas a cerrar la herida entonces a mí me parece razonable cuando lo lo cuenta Luis Labraña por qué hizo lo que hizo cuando vos decís Diego los 30.000 y son 8.700 y pico sigue siendo igualmente aberrante un caso también es aberrante un caso también es aberrante hubieran sido 100 en lo mismo también es aberrante es decir nada justifica avanzar de manera violenta contra la vida la libertad y la propiedad digo está en si vos querés en mi definición del mundo podemos volver a la economía ¿cómo? podemos volver a la economía sí claro obvio cuando vos decís que ¿vamos a prender el aire acondicionado? está prendido el aire acondicionado no sé la verdad no tengo ni idea no se nota te dejo un ventilador hay ventiladores personales ¿te ves calor en este momento? sí hace calor las luces dirá usted ¿querés sacarte el saco? no, no, no guardemos las formas bueno vamos a la economía ¿en cuánto tiempo vos sabes que se va a hacer la dolarización? porque vos al pronunciar que el primer día empieza después ahora se va a ver el problema yo entiendo bien esos tiempos bueno el problema de las Lelix la bomba de Lelix la cifra es cárcel bueno pero esa es la parte más fácil esa se arregla en tres meses tres meses tres meses se terminan sin Bónex jamás sin joder en el bolsillo de nadie jamás plan Bónex mira cuando nosotros tuvimos la reunión con el Fondo Monetario Internacional yo dejé dos definiciones muy claras una es los compromisos y los derechos de propiedad se respetan a rajatabla cuando estoy diciendo los compromisos que estoy diciendo la deuda que estoy diciendo la deuda se paga la deuda se paga la deuda se paga en cuánto tiempo y cuando digo el derecho de propiedad se respeta también que es lo que estoy diciendo la solución de las Lelix es una solución de mercado es decir es una solución voluntaria la deuda se paga la deuda se paga la deuda se paga primera definición fuerte ahí por lo tanto las Lelix se van a si eso también va a haber que pagarlo porque ese error de Kichilof hay que pagarlo entonces dicho esto vamos a el tema de las Lelix ya dijimos tres meses se rescatan y sin violar el derecho de propiedad porque eso vía una solución de mercado dos ahora queda la base monetaria en el caso de Ecuador tardó nueve meses en el caso de El Salvador tardó 22 la economía argentina hoy en materia macroeconómica se parece más a Ecuador que a El Salvador por lo tanto es probable que cuando hablas con los ecuatorianos te dicen lo siguiente el sucre que es la moneda de Ecuador nunca cayó tanto como el peso el sucre era más sólido que el peso y la dolarización a algunos les gustó a otros a más del 90% de los ecuatorianos están a favor de la dolarización pero no es a algunos más del 90% de los ecuatorianos están a favor de la dolarización el sucre nunca sufrió la devaluación del peso bueno entonces más razón para que Argentina digamos haga la dolarización muchísimo más rápido si fuera por eso porque lo que nosotros decimos es que queda bajo la voluntad de la gente y cuando se cubre dos tercios la base monetaria se cierra el proceso que más todos los billetes argentinos obvio se termina el recurso de la emisión claro se termina el recurso y esto es lo importante lo que acabas de decir recién ¿sabes cuánto nos robaron los políticos argentinos los últimos 20 años con la joda de la emisión monetaria? tírate un número 280 mil millones de dólares ¿sabes cuánto nos robó este gobierno delincuente el que está actualmente? 90 mil millones de dólares con el tongo de la emisión monetaria y si lo tomás en el último año son 25 mil millones de dólares la pregunta es ¿por qué los argentinos de bien le tienen que dar a los políticos ladrones 25 mil millones de dólares? yo quiero que vuelva a los argentinos de bien quiero que vuelva a él, a él, a él a él, a todos los que laburan a toda la gente honesta no a los políticos chorros quiero que la gente sea que la plata sea del que labura no de los chorros ¿el que hace con el parlamento ¿lo cerrás? no, yo no pienso cerrar el parlamento si todas las cosas que estoy haciendo ¿qué hace con los presupuestos por ejemplo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires en los casos chocolate? bueno tiene que ser sancionado lo que pasa que no quieren avanzar en la investigación porque están entongados ahí tanto los de Juntos por el Cambio como los de como los de Unión por la Patria ¿en Insaurralde? bueno Insaurralde es un típico caso de la corrupción o sea el caso de Insaurralde dice mi ley tiene razón mi ley tiene razón mi ley tiene razón bueno pará pará lo primero que hay que entender es que la corrupción es inherente a la existencia del Estado porque cuando vos tenés corrupción en el sector privado eso deriva en la quiebra de una empresa porque te puede aparecer un competidor con un precio de mejor calidad un mejor precio te quebró pará pará no 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 por favor porque esto lo quiero terminar a ver el caso de de Insaurralde es alguien que nunca en su vida laburó en el sector privado y con el dinero que se gana en el sector público vos no podés tener ese nivel de vida entonces está claro que es un caso de corrupción porque si de repente vos aparecés en el yate digamos no una siendo vos 50 señoritas ¿sí? bueno entonces en ese caso ¿cuál es el problema? si es la tuya a mí que me molesta vos con la plata suya será que quieras pero él usó la plata de la gente o sea le saca la plata de la comida a la gente para irse de joda eso está mal espera ah y dicho sea de paso el juego de la Argentina es legal no dicho sea de paso dicho sea de paso vamos a otra cosa más pregunta ¿por qué no fue tan enfático juntos por el cambio en condenar? ayer sí fue enfático sí justo muchísimo ¿por qué no avanza sobre y dice que el candidato intendente de Juntos por el Cambio fue la mano derecha de Insaurralde durante 10 años? ¿minuales? claro exacto o qué digamos o sea o cuando pasan a estar en Juntos por el Cambio reciben un baño de agua bendita y son todos santos yo te digo lo siguiente cuando vos hablás de Insaurralde estamos hablando del juego el juego en Argentina se privatizó se privatizó es legal uno dice bueno se terminó la corrupción ¿por qué tiene que haber plata negra? no lo sé pregúntale a él no te pregunto a vos si lo tenés estudiado porque a ver todo el mundo dice no la guita de Insaurralde es guita del juego hace 20 años pregúntáselo al que te lo dice o sea a mí lo que me queda claro es que todo dice yo te digo bueno yo te sigo a mí lo que me queda claro es que con el dinero que gana en el sector público no puede tener ese nivel de vida está claro que hay corrupción pero yo como Estado te digo ese bingo me lo cerrás y abro la otra cuadra y quizás esa discrecionalidad y quizás esa discrecionalidad es lo que genera las coimas y claro obvio porque evidentemente todo el mundo hasta los propios te dicen no es la lista del juego ningún empresario corrupto y nefasto que quiera puede comprar favores que el político chorro no tiene para vender es decir la corrupción existe porque existe el Estado ¿por qué? porque tiene el manejo del aparato tiene el monopolio de la violencia por eso existe la corrupción por eso el Estado siempre causa daño por eso la mejor política para salir adelante es que el Estado se corra del medio pero ¿cómo hace para evitar otros insangulares? otros que funcione la justicia que funcione la justicia porque acá el problema más grande es que la justicia no funciona porque ni siquiera es independiente o sea por eso nosotros tenemos una cruzada muy fuerte no es decir que el chocolate no avanza por el tema de la justicia y porque tarde o temprano los intereses políticos lo van a parar y la justicia no es independiente pero ¿cómo va a ser independiente la justicia si ni siquiera tiene independencia en financiamiento? depende de que el jefe de gabinete le apruebe o no el presupuesto de una locura ¿y de qué quiere que viva la justicia? la justicia a ver tiene que agarrar no, no tiene que no tiene que estripearse el financiamiento tiene que quedar aislado que el financiamiento de la justicia sea independientemente de lo que haga el resto del poder político se tienen que asignar determinadas partidas que vayan a la justicia independientemente de lo que decida o no el poder político de modo tal que tengan autonomía financiera no puede ser que cuando la justicia tiene que dar un aumento se lo tenga que avalar el poder ejecutivo eso es una locura o si se tiene que expandirse lo tiene que dar el poder ejecutivo está mal la justicia tiene que ser independiente se tiene que administrar independientemente tiene que buscar la eficientización de su proceso independientemente tiene que poder digamos o sea tiene que estar despolitizada no podemos tener el escándalo que tenemos en el Consejo de la Magistratura tenemos un montón de problemas no puede seguir así ¿la gente de Ushuaia te votó? no solo en Ushuaia te diría que ganamos en 16 de 24 pero lo que te digo es lo siguiente ¿seguir con el plan de eliminar los beneficios impositivos de Tierra del Fuego? el problema ahí se está mal mirado Chiche el problema no es los impuestos que no se pagan en la isla el problema son los impuestos que se pagan en el continente lo que tiene que hacer es bajar los impuestos del continente no castigar a la isla lo que tiene que hacer es quitarle el castigo al continente digo no entiendo por qué esa lógica de la envidia por qué es una lógica de envidiosos es lo mismo cuando dicen no bueno los jueces no pagan ganancias entonces ¿cuál es el reclamo? que paguen ganancias no, no es que paguen ganancias los jueces no, no tienen que pagar ganancias a los otros trabajadores bueno a vos ya no lo pagan bueno y yo que voté la votaste a favor bien viste no, si te vas a equivocar a donde hay una baja de impuestos estoy pero no te parece que esa baja de impuestos no es compatible con lo que pasa con los jubilados yo a un tipo que gana dos palos le regalé 500 lucas por mes de impuestos y resulta que un jubilado sigue ganando 90 lucas a mí me preocupa qué vas a hacer con los jubilados me preocupa mucho yo considero que el impuesto a la ganancia es uno de los impuestos más aberrantes que existe primero porque yo considero que el Estado es una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos se llamaba impuestos o sea no se pagan voluntariamente por eso se llaman impuestos es más es una rémora de la esclavitud la esclavitud es 100% de impuestos por lo tanto digo o sea odio los impuestos por definición segundo punto si hay un impuesto que odio es el impuesto a las ganancias y lo voy a hacer de una manera bien desafiante odio el impuesto a las ganancias en las empresas porque lo que hace que la asignación de recursos sea más eficiente dentro de la economía es que vos puedas generar ganancias si cobras impuesto a las ganancias lo frenes a ese proceso o sea que imaginate que si estoy en contra de que paguen las empresas imaginate de que pague un trabajador muchísimo menos entonces ahora vos tenés que financiar las jubilaciones diga vos tenés que ir a buscar el problema en otro lado bueno buscarle la forma de financiarlo pero bajá gastos de la política bajá gastos de donde roban los políticos ¿qué es el requiar en tu vida? el requiar ¿qué es tu vida? fue 15 años mi jefe fue tu jefe trabajé 15 años en Corporación América ¿de dónde sacó la frase de que se tiene que tranquilizar este muchacho porque no estamos para dictadores? bueno yo creo que fue una frase desafortunada en un contexto donde le vendieron pescado podrido ¿tenés buena relación con él? excelente relación de hecho mirá lo que pasó hoy yo había salido de una radio y estaba cerca de de Corporación América que había vuelto Daniel de viaje así que lo fui a saludar a Daniel y justo estaba Eduardo lo fui a saludar a Daniel y justo estaba Eduardo así que pasé y lo saludé ¿por qué lo voy a saludar? fue mi jefe 15 años y ¿sabes lo bueno de todo eso? que me fui bien del lugar me quiere todo el mundo ahí adentro está bien te tenés que ir bien de ese lugar y bueno entonces ¿por qué? ¿de dónde sacan que no estamos para otro dictador? fue una frase desafortunada de Eduardo en un momento de calentura en el cual le vendieron pescado podrido ¿qué le vendieron? le vendieron pescado podrido y vos sabés que hay periodistas que son una mugre sí sí con todos hay economistas entre los operadores los ensobrados bueno siempre aparece un mugroso bueno entonces ¿me entendés? por un lado le llenaron la cabeza le vendieron pescado podrido y después van y lo buscan en una nota ¿por qué? porque un mugroso que intenta ensuciarme todo el tiempo listo ¿qué querés? que me enoje con Eduardo sería una estupidez yo no voy a enojar con alguien una excelente relación durante 15 años dejé la compañía me fui de la compañía sigo teniendo una excelente relación y me voy a pelear por por una frase desafortunada dale ya está se equivocó se equivocó ¿cuál es el problema? ¿o acaso no te equivocaste nunca? y yo también ¿es un empresario prebendario Eduardo? yo no he visto que actúe de esa manera es más fíjate esto el gobierno lanzó toda una serie de licitaciones contrataciones y todo nada yo cuando vi todas las cosas que estaban haciendo ¿qué hice? hice un recurso administrativo para frenar eso ¿sabés a quién perjudiqué? a Eduardo con el contrato de los DNI qué bueno la vida no es un negociador fácil Eduardo no, no ya lo sé sabés la regla la sabés la regla me lo dijo a mí hace falta 40 rusos para cagar un armenio me dijo a mí me dijo que hacían falta 100 100 rusos te lo agradezco y para negociar con él y te voy a decir algo 40 rusos para cagar un armenio y para negociar con él necesitas 100 armenios para negociar con él es bravo entonces sí que es bravo pero está bien o sea yo es un lugar al cual estoy muy agradecido yo estuve 15 años yo conocí gente maravillosa y la verdad es que cuando voy yo la paso muy bien de hecho no me pude quedar más tiempo porque venía para acá si vos me vine estábamos discutiendo historia del siglo XV o sea me comprende que la charla iba por otro lado o sea es otra cosa es otra liga de cualquier modo digo ¿qué pasó en Mar del Plata con los empresarios? ¿qué le pasó con IDEA y con la cumbre de empresarios paralelos? a ver vamos por dos partes no es que le hicimos una cumbre empresaria paralela yo ese almuerzo con Napoli lo pacté hace cuatro meses de hecho en Mar del Plata claro de hecho Napoli en ese momento ni siquiera era candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de la libertad avanza tengo una excelente relación con Napoli con Juan Napoli que es de banco de valores me invitó dije sí voy pero voy porque es mi amigo digo ahora en paralelo estaba el coloquio de IDEA la relación ¿por qué no fuiste al coloquio de IDEA? porque no me siento bien tratado entonces no le voy ¿por ejemplo por qué? porque digamos usan mis declaraciones para operar y decir mentiras por ejemplo dame una y por ejemplo el año pasado tuviste el presidente de la Cámara Argentina de la Corrupción se dedica a mentir sobre mi modelo y a difamarme y calumniarme y a arreglar con periodistas ¿cuál es la Cámara Argentina de la Corrupción? ¿la Cámara Argentina de la Corrupción? o la Construcción ah bueno la Construcción corrupción digamos digamos digo ese señor que vaya y explique los cuadernos qué sé yo antes de andar buscando periodistas para ensuciarme pero que te maltrataron el año pasado tuviste sí claro digamos obviamente agarran y te hacen ir y después te operan y te ensucian mienten sobre lo que pasa ¿qué sería tratarte mal ahora? ¿dudar de las cosas que vas a hacer? no cuestionártelas no que no no porque eso es parte natural que mientan sobre lo que pasa ejemplo te voy a contar algo yo en una yo soy muy amigo de Eduardo del Stein sí entonces él me invitó a ir al Yao Yao yo fui al Yao Yao al foro el dueño de Ilsa sí entonces fui y viste él es de la tribu Los Levi sí o sea lo de Moshe entonces en ese en ese contexto yo le voy yo te voy a decir algo yo estaba camino al atril y el dueño de un medio yo camino al atril eh camino al atril todavía no había llegado al atril se levantó de la mesa y para cuando yo estaba en el atril ya estaba la nota de su medio diciendo que mi presentación había sido un desastre ¿puedo saber qué medio? obvio si lo levanté cuando se levantó ¿quién fue? bueno alguien que ya quebró una vez y lo salvó un empresario y que ahora digamos vive digamos de la pauta y que cuando salguemos la pauta seguramente va a quebrar ¿quién es? ya te vas a enterar decímelo si es público ya te vas a enterar el medio decime por lo menos no, no te voy a decir es un grupo un grupo que vive de la pauta y sí, obvio sin pauta digamos esos delirios no los podría sostener ¿y tu presentación fue un desastre o fue buena? si yo tengo que evaluar por los aplausos era excelente pero estaba claro que esa nota él la tenía escrita antes de que yo empezara a hablar ¿y en general te evalúas bien los empresarios? ¿cómo? ¿tenés buena relación con los empresarios? con muchos de ellos tengo una excelente relación ¿por qué le acusaste a un empresario de haber financiado a ahora yo no vivía en la reta? que había sido presidente de Leches Bicin porque es amigo de la reta y juega para la reta pero vos dijiste ahora estás acá y vos fuiste amigo de la reta él me vino a saludar como grandes amigos entonces yo le dije solo la mano solo la mano no te abrazo no te abrazo claro exacto solo la mano vos le dijiste eso solo la mano solo la mano ¿por qué? porque vos fuiste amigo de la reta claro porque vos sos amigo de la reta y él me dijo bueno yo no niego a mis amigos y yo le dije pero vos además jugaste para la reta y la reta es un señor que no juega limpio juega bastante sucio afortunadamente ni siquiera pudo pasar la interna ¿jugó sucio con vos? con todos juega sucio pero después descubrí que Bullrich juega todavía más sucio pero porque te dije hay más operaciones claro ¿qué querés que te haga un abro el teléfono y te leo la cantidad de operaciones que me hicieron? dale contame alguna por ejemplo la que me armó el marido Yanko cuando fui a AMIA él y una periodista de Clarín mintiendo sobre lo que pasó diciendo que me fui abuchado que casi casi me linchan y todas esas cosas al acto del aniversario de la bomba en AMIA toda una mentira construida por Yanko y por te trataron bien obvio pero de hecho no, nadie me echó todo lo contrario fui recibido con muchísimo cariño con mucho afecto y me quedé todo el acto y nadie me quiso linchar ni nada por el estilo y ellos dijeron que me quisieron linchar que me tuve que ir a las corridas que me tiraron huevos que me escupieron dale segunda ah mira acá tengo la lista de todos los que tiene Juntos por el Cambio que son masistas también a ver por ejemplo son masistas claro que se yo o bueno masistas me pasaron por ahí claro Karina Banff Mercedes Jurny Maximiliano Guerra Walter Riecky y lo Jorge Ávila Guillermo Viñuelo Saní bueno no pero digo ayer reivindicaste el derecho a cambiar bueno pero parece que ellos no lo permiten o sea está bien cuando digamos o sea para Patricia Bullrich dejar de ser una montonera tirabomba que tiene manos manchadas de sangre y se pasa junto por el cambio ahora está bien ahora cuando una persona de un espacio decide pasar a otro ellos pueden acusar de todo es más es más a mí viven hostigándome porque gritaba y ahora se quejan porque no grito dale bueno Alberto Acef Dante Camaño Miguel Pichetto Joaquín Herá Torre Marcelo Pereta Juan Esper Felipe Álvarez todos estaban en Florencia Casamiquela Jaime Méndez Diego Crave Florencia Arieto Lalo Kraus Eugenia ¿Qué hace con un personaje como Batakis? Batakis como economista es nefasta y además como presidente de banco que permite que una gerente general que gana 9 millones de pesos por mes contrate una tarotista bueno esas son las cosas que pasan cuando en el estado en el sector privado esas cosas no puede a ver otra de las historias que inventó Diego Juntes ¿Qué hace con la hecha? La hecha la hecha de hecho el banco de naciones hay que privatizarlo fíjate una de las cosas que dijeron antes del debate que yo estaba internado con 5 psiquiatras bueno afuera hay 3 bueno otra cosa que levantaron era que yo mantengo relaciones incestuosas con mi hermana o que tengo Asperger o que soy nazi o que vendía candidaturas a cambio de sexo o que vendía candidaturas ¿Vendía qué? Vendía candidaturas bueno todas esas cosas he generado desde el espacio de Patricia Bullrich que me arman las listas masa que era que era financiado por el quicidismo ¿Qué relación tenés con Bueno tío ¿Qué relación tenés con Busy Hijo? Busy Hijo digamos es uno de nuestros aliados en Tucumán ¿Y estás de acuerdo con lo que piensas? Mira los liberales no somos manados así que digamos no tengo por qué pensar en todo igual que lo que piensa otra persona ¿Cuál es el problema? O vos digamos o vos pensás igual que no sé que todo tu círculo de amigos comunistas No no mi círculo mío comunista no tengo problema pienso muchas veces muchas cosas igual Si un tipo de tu espacio te dice los homosexuales son como fue una frase desafortunada desafortunada una frase muy desafortunada ¿Lo llamaste y le dijiste? Ricardo sos un boludo Bueno lo hizo el estratega le explicó que estaba mal ¿El estratega quién es? ¿Una estratega tuyo? Yo tengo una estratega sí obvio o sea vos tenés alguien que te representa en eso Sí, claro digo se llama división de trabajo hay gente que es más inteligente que uno en otras cosas Porque aparte es grave lo que dijo De vuelta ¿Cómo es tu relación con los homosexuales? No tengo ningún problema Con las minorías en general No tengo ningún problema No tenés ningún problema No tenés problema con los travestis no tenés problema con los homosexuales no tenés problema con los binarios no tenés problema Para nada ¿Cuándo me viste a mí tener algún problema? No, te pregunto porque una vez el tipo cree que de esa manera sube escalones ¿Qué sé yo? No sé, digo ¿Qué sé yo? Digo, yo soy liberal Yo soy liberal Con lo cual vos haces lo que se picante Y dice culpa después pero usaste la palabra muy gólico Pero yo pedí perdón instantáneamente Lo que pasa es que la gente de Juntos por el Cambio editó el video y había cortado esa parte Afortunadamente ellos creen que son los únicos vivos que saben que hay en internet y alguien fue y lo buscó y vio que yo había pedido perdón más bien lo dije o sea me di cuenta del error y pedí perdón Y no solo eso sino que quien impulsó todo esto tiene tweets donde dijo eso y eso también pasó en el caso de Martín Tetás y Fernando Iglesias Ahora quiere decir que cuando lo dicen ellos no Ahora cuando lo dicen Mucha gente dice eso y mucha gente se equivoca y son brutos bien es por eso digamos entonces uno tiene que agarrar y aprender yo cuando lo dije en el mismo momento me di cuenta y pedí perdón fijate vos ahora ellos digamos o sea los impolutos junto por el cambio dicen esas cosas y cuando la dice uno de ellos miran para otro lado ¿Sos un tipo impulsivo? No yo soy un tipo apasionado ¿Reflexivo? Soy súper reflexivo estoy digamos o sea digo como economista estoy haciendo la cuenta todos los días todo el tiempo Me refiero antes de tomar una decisión ¿La pensás? Obvio ¿O actuás por impulso o por tu estratega? No No Pienso lo que hago ¿Cómo es tu relación con Karina? Ah mi hermana es el ser más maravilloso que existe en el universo ¿Ella de algún modo te inventó a vos o vos la inventaste a ella? No Ella es el jefe de campaña o sea todo lo que si la libertad de avanza existe existe gracias a ella Es decir La que le dio estructura de partido digamos Sin ella nada de esto existiría O sea todo lo que estamos viendo existe gracias a que ella es digamos una persona extraordinaria es una persona no convencional y con una capacidad de trabajo furioso y un nivel de humanidad y espiritualidad de que yo nunca en mi vida vi a alguien así Sí gané la elección ¿Va a ser la primera dama? No no lo sé digo en principio ahora en principio ahora tengo novia pero va a ser tu novia va a ser la primera dama Fátima Flores va a ser la primera dama el 22 ganar la elección poner en primera vuelta si fue Dios si yo siguiera el novio con Fátima sí claro ¿Vas a ir a vivir a la quinta? Yo sí voy a ir a vivir a la quinta y mi idea es trabajar en la quinta así puedo trabajar más tiempo y no pierdo tiempo yendo y viniendo a la Casa Rosada ¿Qué mérito tiene Fátima? ¿Qué te dio Fátima a vos? para que pronto descubras el amor a ver Fátima en primer lugar es una mujer hermosa eso es obvio sí es una persona además hiper talentosa sí y tratándola y conociéndola lo que descubrí es que es una mujer muy inteligente con un sentido del humor fenomenal y que además de eso digo tiene un humor genuino y rápido y viste esa chispa y la verdad que la pasamos muy bien o sea vibramos en una muy linda sintonía ¿te quieren levantar las minas ahora? ¿tenés muchos lances? bueno ahora creo que estoy poco accesible nunca fuiste feo ni nada porque no es que ahora sos más lindo pero tenés más poder bueno sí pero el problema es que ahora estoy poco accesible estás poco accesible bueno ahora estoy cero accesible porque estoy de novia encima porque encima soy monógamo ¿pero se te tiran lances las minas? ¿las periodistas mujeres se te tiran lances? no recuerdo hay una que dice que está loca con vos bueno yo no sé no estoy al tanto se lo dijo la peluquera pero no importa no importa yo digo o sea estoy enamorado de mi novia o sea soy monógamo además ¿cuál es eso? no pero a lo mejor están tentados por estas mujeres de vuelta soy monógamo hay periodistas que te pretenden y son bellas soy monógamo por convicción o sea que no hay riesgo digamos en ese sentido no no si vos tenés que recurrir a eso es mejor terminar con la relación y tenés la fuerza para eso yo te conocí una novia y la largaste vos o te largó ella ¿cuál de mis novia? la cantante no fue un acuerdo entre los dos Daniela bueno pero de hecho lo acordamos los dos ya la conociste te presentaste en la niña yo te di bueno en un momento nos dimos cuenta que era inconsistente el modelo de vida que llevaba cada uno y por eso digamos decidimos y ahora el modelo con Fátima va sí sí respeta tus tiempos sí sí yo es muy ¿te sentís como que el reposo del guerrero cuando estás con ella? sí ¿no te excitan demasiado? ¿no te abruman con cosas? no no es más yo por ejemplo le valoro mucho mira nosotros el viernes grabamos el programa de miro también y yo el sábado tenía que trabajar en mejorar todos los aspectos que hacían al diseño del debate sí y ella tuvo digamos o sea la grandeza de decir bueno dale andá andá a laburar que es lo que tenés que hacer cuando podríamos haber estado haciendo otras cosas ¿querés tener hijos? no lo sé eso es una decisión que se toma de a dos ¿pero te dan a fantasía de tener un hijo? no lo sé porque eso digamos no surge de manera planificada eso surge surge naturalmente no surge por no sé desde mi punto de vista ¿cocinas vos o cocinas ella? ¿o compran comida? cocinas ella y a veces compramos comida también ¿vos no cocinás nunca? no sé cocinar nada no se depende de fuego bueno el nombre empezó a evolucionar desde que conoce el fuego bueno está bien yo ya nací en un momento que existe el delivery ¿qué querés que le haga? se llama división del trabajo es más rentable que me dedique a hacer las cosas que tengo que hacer y subcontratar la comida ¿es cierto que estás enojado con Riquelme? no ¿te gusta Riquelme? ¿como dirigente? no no te lo anticipé la respuesta para no pelearme pero digo Boca si te gusta era hincha de Boca no soy más hincha de Boca no soy más hincha de Boca pero porque ¿se puede cambiar? no no es que cambie a ver yo yo era hincha de Boca tengo estrella en el museo todo era intenso pero lo que pasa es que cuando se retiró Palermo la tristeza fue tan grande que no pude volver más a la cancha o sea vos sos hincha de Palermo no era hincha de Boca lo que pasa es que cuando Angelisi lo trajo a Riquelme en un acto de populismo dije bastante tengo que convivir en un país populista como para que digo ser hincha de un equipo que toma decisiones populistas entonces agarré y dejé de ser de Boca Maradona 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 uno de los mejores jugadores de todos los tiempos ¿te gusta más que Messi menos que Messi? no a mí me gusta más Messi ¿te parece mejor? a mí me parece sí Messi me parece el mejor jugador de todos los tiempos de toda la historia del fútbol al menos de lo que yo creo entender como la historia del fútbol yo solamente he visto a Pelé en videos vos sos arqueros los arqueros no son bien vistos dentro de los equipos luego como tarea del fútbol dice bueno es arqueros chiquito Romero ¿te gusta? no lo no lo he visto atajar ¿no ves? no viste no, miro fútbol trabajo de 6 a 24 chiche 18 horas dormí 6 horas nada más ponele ¿dormí con pastillas? no ahora duermo tranquilo así sin nada pero antes dormía con pastillas no, en un momento tomé summit digamos pero fue en una situación muy particular que tenía soy director de sueño ¿qué? un inductor de sueño sí, por eso nada y lo usé durante 6 meses estoy viendo ya tuyo a Cristina Fernández de Kirchner no, me la confundí es cosa ¿qué te pasa vos con Cristina? ¿la considerás una política relevante o no? la considero un adversario político a vencer a vencer ¿crees que la justicia tiene que meterla presa? es un problema de la justicia la justicia tiene que ser independiente y si es culpable la tiene que meter presa ¿vos avalarías que vaya presa? yo no tengo por qué meterme en otro poder si yo obrego por la independencia del poder judicial ¿cómo voy a estar diciendo lo que tiene que ser poder judicial? hay candidatos que piden presa Patricia Bullrich quiere una cárcel que se llama Cristina Fernández bueno también bueno y también quiere violar derechos garantías constitucionales y también quiere eliminar leyes por decreto no me mezcles con esa con ese nivel de brutalidad e ignorancia por favor si yo soy un defensor de la república que la juzgue la justicia y que determine la justicia lo que tiene que hacer ¿quién soy yo para decir que después puedo tener mi apreciación personal? tu apreciación personal sobre Cristina ¿cuál es? que es una chorra chorra ok así de simple está bien pero bueno y Alberto Fernández un inepto y Massa un señor Labil por no decir panqueque pero ¿tenés relación con él? yo no lo conocía antes de estar en política que lo conocí vía Guillermo Nielsen del mismo modo que conocía a Scioli por Guillermo Franco y también digamos tenía relación de manera indirecta con digamos Macri porque también hacía cosas para Melconian ¿y Melconian? ¿qué piensas de Melconian? ¿en qué términos? ¿en términos profesionales ¿en términos políticos? ¿qué es eso? bueno en términos políticos está haciendo un papelón de poner su análisis económico darle una pátina de ciencia a activismo político ¿y desde el mundo de vista profesional? ¿o consigas un buen economista mal economista? digamos es un consultor que ha tenido cierto éxito ¿lo tendrías vos en tu equipo? no ¿por qué? no porque tiene alguna ¿cuál es la diferencia esencial entre el bimonetarismo de él y tu dolarización? si ¿qué querés contar? el problema es ¿cuál es la diferencia de tener dos monedas o tener una sola moneda? no, no, no disculpame yo tengo competencia de monedas son muchísimas más que dos es una cuestión de la liquidación del Banco Central nada más pero digo hay cosas que yo no comparto la visión que tiene y esos errores son demasiado evidentes en toda la pelea política que planteó ¿pero cuál es la diferencia esencial entre ese bimonetarismo y la dolarización? porque si vos liberas él dice bueno yo te dejo elegir ¿querés dolar? no, sí pero no eso no pero lo que eso es un bimonetarismo trucho si vos haces una situación bimonetarista deberías tener competencia abierta de las monedas y eso sería eliminar el curso forzoso y vos poder elegir la moneda que quieras y eso digamos en una solución de libertad digamos ¿qué haces? ¿liberás el cepo? el cambio el switch de portafolio te genera una hiperinflación ¿qué te pasa? ¿liberás el cepo? cuando esté terminado el problema de las lelics se libera el cepo sí quiere decir dólar libre claro bueno ahí se va a ir al precio de mercado y ahí es donde arrancamos la dolarización ¿y cuál es el precio de mercado hoy? hoy está que cuando más alto este dólar más fácil es la dolarización sí lo que pasa es que hacen una cuestión ideológica o sea este país está tan loco es una cuestión fáctica yo lo que digo y bueno ok es una cuestión fáctica pero acá le meten carga ideológica hacer una cuenta ¿pero por qué es más fácil? porque te necesitan menos dólares o sea pero es un digamos a ver agarrás la cantidad de pesos y dividís por el tipo de cambio y te da la cantidad de dólares que necesitas para dolarizar si te subió el tipo de cambio y claro obvio ningún político habla de los jubilados bueno yo sí te hablé de los jubilados y cómo se hace la reforma y cómo se sale ¿qué haces con los jubilados actuales hoy? los jubilados que vienen ganando miseria y están en la línea de indigencia bueno eso digamos jubilados de acuerdo a lo que termine el dólar costando probablemente después de las elecciones van a ganar 100 dólares por mes bueno digamos pero el problema es el problema con las jubilaciones o sea son indigentes los jubilados desgraciadamente son indigentes pero a ver lo que tenés que comprender Chiche que el problema es que el país está destrozado es decir la el el jubilado ya pagó la guita esa sí pero digamos o sea entró en un sistema digamos el sistema de reparto ¿sí? y eso tiene consecuencias y la verdad es que el país está destrozado digo ¿cuánto es el salario al tipo de cambio oficial en Argentina? 300 dólares dale Chiche pero comprendés donde está el problema el problema es que los argentinos se empobrecieron entonces en un país que se está convirtiendo que va camino a convertirse en una villa de miseria Dios no puede pretender tener las jubilaciones de Alemania y no no da ¿qué haces con el PAMI? hay que eficientizarlo y hay que hacerlo trabajar bien pero no traigan los remedios no ni la atención no lo que tenés que nosotros estamos trabajando en un programa de eficientización de esas prestaciones ¿qué es la historia de que querés hacer una especie de seguro federal de salud? ah eso es para que todo el mundo tenga cobertura de salud es decir un seguro de salud un Blue Cross como Estados Unidos mira la idea es el siguiente vos vas a hacer un relevamiento con el acuerdo de las distintas provincias de quienes están cubiertos o sea están alcanzados y quienes están sin una cobertura y a todos aquellos que están sin cobertura se les da un seguro de salud para que todos estén en posibilidades de estar sanos y tener acceso a la misma salud que el tipo que paga 500 sí obvio porque lo podés hacer con un voucher lo sé con un voucher el tipo se va a poder operar en la clínica Favaloro por ejemplo va a ser difícil tener eso o no no es que estamos trabajando en esa instrumentación ¿quién está trabajando en eso? es el Ministerio de Capital Humano en la Secretaría de Salud ¿y sabe realmente de eso? y si lo está haciendo yo confío que la ministro puso la persona correcta un solo argentino que tenga problemas no va a quedar ningún argentino descubierto esa es la idea que a nadie le falte el plato de comida y que a nadie le falte salud ¿qué hace con los extranjeros que se atienden en la Argentina? ¿deberían pagar por la prestación? el estado de bienestar alguien lo tiene que pagar uno puede pagarlo vos y que lo disfrute otro Diego Morales mañana es presidente de Bolivia ¿qué hace con un tipo que dice que felicita jamás por la acción terrorista? no es de las personas con las cuales yo voy a tener alianzas ¿romperías relaciones? alguien que apoya a terroristas obviamente porque Gustavo Petro en Colombia también dice lo mismo no me sorprende de un comunista por eso yo por eso yo dije yo no hago tratos con comunistas ¿irán que es para vos un gobierno comunista? un enemigo un enemigo es enemigo de Israel así que es un enemigo los que son enemigos de Israel son enemigos también tuyos sí y sin tener relaciones con los chinos yo no tengo por qué tener relaciones con los chinos son nuestro principal comprador pero digamos es un problema entre privados si los privados quieren hacer transacciones es un problema de los privados pero yo como Estado no voy a promover esas relaciones no hago tratos con comunistas no hago tratos con los que no respetan la paz no hago tratos con aquellos que no respetan el mundo libre no hago tratos con los lugares donde no hay democracia pero mantenés embajadores pero los privados que hagan lo que se le dé la gana es un problema de los privados pero mantenés embajadores no romper relaciones con China no rompo relaciones o sea no tengo vínculos o sea yo no voy a promover los vínculos vas a ser un embajador pero no vas a promover el vínculo no voy a promover nada ninguna acción desde el Estado mis aliados en el mundo son Estados Unidos Israel y el mundo libre dentro del mundo libre entra en un país con dudas o no 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 Brasil es mundo libre hay dudas digo porque Lula te pregunto porque Brasil es un gobierno porque Lula es comunista es comunista si Lula es comunista y de hecho digamos hay un escándalo ahora en Brasil porque le mandó mil millones de dólares o está buscando que le dé mil millones de dólares al actual gobierno para perseguirme a mí en la campaña para que yo no gane Lula mandó mil millones de dólares ¿a quién? al gobierno al gobierno argentino le mandó un cheque de mil millones de dólares avalado apretó a un banco para que financie al gobierno argentino para que tenga mil palos en la campaña y frenarme a mí mirá vos que bien Lula está directamente mi ley es el enemigo sí mirá vos de hecho Scioli contó que Lula le pidió discursos míos para ver qué era lo que estaba pasando con el caso mío vos sos parecido a Bolsonaro en algunas cosas sí en otras no por ejemplo en qué sí y en qué no es que nuestro enemigo en el mundo es el comunismo el socialismo y todas las distintas vertientes estatistas en eso yo estamos de acuerdo ¿y en qué cosas están desacuerdos? en otras cosas no estamos de acuerdo la persecución a los homosexuales y eso bueno yo no sé hay a veces la prensa deforma las afirmaciones así que tendría que ver exactamente qué definición pero poder chequearla con él vos denunciaste que Lula a mí me consta cómo mienten los periodistas abiertamente descaradamente Lula pero vos tenés esa información de que Lula mandó mil palos para que te jodan a vos en la campaña está digamos en los medios brasileños digamos se publicó en un montón de lugares sí yo vi que se publicó pero se publican tantas cosas que digo bueno ya lo sé bueno en principio parece que sí pero te produjo efecto no que se que hagan lo que quieran ¿pensás ganar en primera vuelta? ¿te dan los números? yo creo que no es tan fácil ganar en primera vuelta ¿pero tenés como la fantasía que puede ganar en primera vuelta? tendríamos que mejorar la fiscalización y tendría que ir a votar muchísima más gente y que esa gente digo que va a votar tendría que elegirnos a nosotros o sea no es tan fácil ¿tenés asesores que te dan números que pueden ganar en primera vuelta? hay muchas encuestas que dicen que estamos cerca ¿a cuántos puntos? y estamos a tres, cuatro puntos ¿son los que vos le querés sacar a Patricia? yo no le saco a nadie yo hago mi trabajo esa lógica fascista de pensar la política es de junto por el cambio no mía a ver cómo es la historia los votos son de la gente ¿es peor enemiga Patricia que Maza? no a todos digamos lo que pasa que a cada uno digamos tengo distintas peleas con cada uno de ellos ahora digo si haces un raconto de cuánto les pego por cada uno que le pego junto por el cambio al frente de todo le pego cinco veces lo que pasa es que la gente junto por el cambio no quiere que le peguen nunca con el chiarite ¿cómo te llevas? todo bien bien es un trato cordial ¿te parece simpático? buen eficiente gobernador ¿estás de acuerdo con lo que dicen las economías regionales? algunas cosas estoy de acuerdo otras no pero bueno nada o sea es parte de la vida las retenciones vuelan ¿cómo? las retenciones vuelan las retenciones vuelan obvio la primera medida eliminar las retenciones las retenciones nosotros las vamos a eliminar cuando eliminemos el cepo o sea están una cosa ligada a la otra exactamente pero en la transición ¿en cuánto tiempo liberás el cepo? cuando terminamos con el problema de las elix tarda tres meses cuando empezamos a instrumentarlo a los tres meses que se cierra el problema de las elix ahí es cuando liberamos el mercado de cambios y en ese mismo contexto lo que hacemos es eliminar las retenciones las elix las rescatás a los bancos directamente te pagás bueno pero lo que pasa que la contracara de eso son los depósitos de la gente a mí me está diciendo que no mencionaste hoy a Macri no me preguntaste preguntame te contesto te pregunto ¿cómo es tu relación con Macri? muy buena muy buena ¿es cierto que Macri prefiere que ganes vos y no Burrich? no sé eso a mí no me consta en tu corazón íntimo ¿vos pensás que es cierto? no eso es un comentario periodístico yo no sé si es así yo creo que él digamos va a ¿qué rescatás del gobierno de Macri? que intentó hacer lo que había que hacer pero se rodeó de impresentables que lo hundieron llámese los radicales la coalición cívica y las palomitas o sea tenían las ideas correctas la dirección correcta pero se se rodeó de un conjunto impresentable que lo hundieron ¿lo llamaría el asesor? sí claro ¿cómo no? ¿cómo no vas a capitalizar la experiencia de alguien que estuvo en la silla eléctrica que es ser presidente de la argentina? ¿y ya te dio consejos sobre la silla eléctrica? sí yo he hablado con él de otras cosas ¿te dijo que es una silla eléctrica? no, no me dijo una silla eléctrica yo dije que es una silla eléctrica no, pero a veces muchos dicen que es una silla eléctrica por eso también bueno y sí es parecida ¿no? ¿lo vas a nombrar embajador? ¿itiderante? a mí asesor especial ¿qué sé? está bien yo creo que él podría tener un rol destacado siendo un representante de la argentina ¿vos querés que ser un embajador para mostrar el mundo? sí ¿lo consultaste muchas veces? no nosotros hemos tenido muy buenas charlas muy profundas pero no, no es que es algo digo ¿saldría a festejar si ganas vos? no no creo que salga a festejar no sé te pregunto una vez sale con la bandera qué sé yo no, no, no no todavía no se ha pasado a las fuerzas del cielo todavía no todavía sigue con las fuerzas del demonio todavía sigue con las amarillos pero tenés una relación que te permite confiar en él él ha sido muy generoso conmigo en muchas cosas sí por ejemplo ¿qué cosa fue generoso? en las opiniones en los consejos él me ha dado consejos es más en algunos momentos tuvo actitudes muy positivas y que yo se las voy a las voy a recordar por siempre ¿vos no considerás que la deuda fue un error? la deuda cuando hubo en el fondo pero es que la deuda es consecuencia de tener déficit fiscal y los impresentables que tenía al lado le decían que no había que ajustar ¿en dónde ajustas? tenés que ajustar porque tenés que ajustar muchos millones la deuda pública tenés que eliminar las transferencias discrecionales a provincias tenés que eliminar ¿qué pasa con las provincias que viven de eso? bueno digamos tendrán que ponerse en orden ¿por ejemplo? se tendrán que ajustar a los ingresos si yo no tengo los recursos necesarios si tengo empleo público tendrán que buscar la forma de poner las cuentas en orden vos no podés vivir gastando más de lo que tenés todo el tiempo si vos ganás la presidencia y ganás Kicillof la provincia de Buenos Aires ¿cómo hacés para gobernar? ¿cuál es el problema? sí tener la provincia más importante de la Argentina tener casi casi un cuarto de países ahí al lado y pero bueno ¿vos creés que vas a ponerte de diálogo con Kicillof? ¿pensá que puede ser un buen gobernador? si ganas es un problema digo de los bonaerenses si lo eligen a Kicillof o sea yo tengo que a ver si a mí los argentinos deciden que yo soy el presidente gobernaré y lo haré sujeto a las restricciones que impone la realidad digo ¿cuál es el problema? pues la provincia de Buenos Aires recibe mucha plata desde el gobierno central bueno no sé si proporcionar lo que genera recibirá la que le corresponde recibir o sea yo no voy a violentar ningún acuerdo y con las gobernaciones que ganó junto por el cambio ¿qué pasa? de vuelta eso tiene ¿tuviste relación? ¿tuviste diálogo con alguno de ellos? no todavía no ¿ninguno te llamó por teléfono? no todavía pero lo vas a atender ¿cómo no lo voy a atender? si yo digo a ser presidente ¿cómo no voy a atender a los gobernadores? ¿qué tal es tu ministro de interior? Guillermo Francos Guillermo Francos ¿y tiene contacto suficiente? obvio sí ¿cómo lo contactaste? soy amigo de Guillermo lo conociste en Corporación América claro soy amigo de Guillermo hace más de 10 años ¿y qué mérito tiene para ser tu ministro de interior? ¿cómo? ¿qué mérito tiene para ser tu ministro de interior? ser un gran político y ser un hombre de diálogo y un hombre de consenso ¿y él podría lograr esos acuerdos? sí estoy convencidísimo por eso le di el cargo del ministro del interior ¿qué otro cargo tenías de gente conocida? a Diana Mondino a Diana Mondino en la cancillería ¿seguís con el tema Malvinas hasta reconocer la identidad malvinica? yo lo que dije es las Malvinas son argentinas y lo que propuse es un mecanismo para que las Malvinas son argentinas claro propuse un mecanismo de acuerdo con Inglaterra para que parecido al que usó Inglaterra con Hong Kong para que las Malvinas vuelvan a ser argentinas teniendo en cuenta la posición de las personas que viven en las islas sí o sea respetar la identidad malvinense para ellos o la identidad inglesa eso va a ser parte de una negociación y se va a ver en el momento porque en el tema Hong Kong creo que ellos seguían siendo ingleses bueno o no Hong Kong ese digamos bueno se va a buscar el acuerdo que salga pero vos harías un pacto para que en 20 años Argentina vuelva a tener Malvinas sí si no de otra manera vos te convenció que las Malvinas son argentinas si no obvio que son argentinas si no seguimos con esta sanata y en la cual nunca las recuperamos vos pensás que yo digo a ver hay un problema yo lo quiero resolver Chiche esto es así de fácil hay un hay un caso exitoso sí el que te mencioné bueno Hong Kong porque empezaron hace 25 años y bueno está bien pero digamos hoy no lo podríamos recuperar con lo cual de acá a 25 años tenemos alguna chance sí digo frente al caso chance cero frente al caso bueno tengo no sé 20% 30% 50% y es mejor que el caso cero el lugar de tanta sanata tanta declaración acciones concretas para resolver por un relema concreto ¿qué pensás de San Martín? ¿a sobredimensionar la figura de San Martín? no ¿por qué Emilio Campos salió a decir que San Martín no es el libertador de América? bueno bueno hablanlo y discutilo con Emilio sí me encantaría discutir bueno si querés te paso el teléfono lo invitás sigo el teléfono bien no da bueno o sea pero digo yo no soy exegeta de Emilio o sea Emilio es un tipo inteligente brillante digo que va a cerrar el Banco Central digo ¿cómo me voy a poner a hablar yo por él? pero vos no pensás lo mismo que Emilio Campos los liberales no somos manada no pensamos todos iguales en alguna cosa coincidimos en otra no ¿qué hora es que lo veo ahí a a Moranzoni? ¿cómo? ¿las dos? yo me tengo que ir a trabajar Milay no hace nada todavía no es presidente pero yo sí yo sí trabajo ¿a qué te pasa? es un placer tenerte acá Moranzoni ¿querés hacer una pregunta a Milay? o Charlie ¿cómo andás Javier? un gusto ¿qué tal? ¿cómo están? verás que el primero le dio a mi compañero de repente digo vos dale dale Charlie ¿tenés que hacer una pregunta? no simplemente ¿qué hacés con eso? me dijeron que tengo que entrar con un regalo para Javier hola ¿cómo estás? no sé si sabés usarla esto quedate tranquilo que sí sé espero que la sepas usar bien ¿en serio? ¿me la llevan unos cuantos billetes? no sé es de la empresa ¿qué la regalan? me acaba de decir el director que te regalan la motosierra ¿en serio me la regalan? sí buenísimo me encanta si tenés cuidado cómo la usás nada no la voy a usar contra los jubilados eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la alianza que le bajó el 13% Moranzac acá está Milay no yo le quiero preguntar una porque tengo bueno conozco hace muchos años a Fátima de la época de Movilero si hay casamiento ayer se la preguntó a mí si hicieron los dos la esquivaron la pregunta ¿se ve casado Milay con Fátima? me parece que es una falta de respeto pensar en esos términos dado que es una relación que lleva tres meses yo lo que le pregunté es por qué el Estado puso una excusa buenísima para no casarse yo no me caso por el Estado claro bueno es entendible un liberal no le tiene afecto al Estado Mirta dijo que sos raro sos raro sos raro y para mí todo depende con qué lo compares qué sé yo igual me gusta la pareja me gusta la pareja linda pareja se van a ir por lo menos está bien no se van a casar porque no te gusta el Estado pero una convivencia yo me fui a vivir ahora conviviendo ¿se están conviviendo? no, no estamos conviviendo pasamos mucho tiempo juntos que es otra cosa más o menos más o menos bueno mi querido suerte ¿qué querés que te diga? suerte gracias hacés éxito y bendiciones como hacía el revés el día que ganes te dejé venir acá bueno me prometes a cualquier hora a las 3 de la mañana nosotros vamos a las 3 de la mañana termina aunque sea pasan 10 minutos si ganás en primera vuelta y si ganás en segunda también ¿y vos qué creés? ¿vos qué creés que pasa? yo te espero haces bien porque sabés que voy a venir a verte no sé vamos a ver qué sé yo ¿cómo no voy a venir a verte a vos? chiche dale yo te espero estamos la motosierra la tuya te la regalé la crónica gracias 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 Javier un placer tenerte acá